No estás más solo. Seminario descubriendo tu potencial. Este 5 de agosto en la Asociación Española. Reserva tu lugar al 092-919-171. Seguimos. El Centro Tisiológico del Nosocomio de Artigas exhorta a toda la población que aún no lo ha hecho a vacunarse contra la gripe de lunes a viernes y pueden recibir la dosis a partir de los 6 meses de nacido. A su vez, los jueves se continúa con la campaña de vacunación por el COVID. Se reitera la importancia de mantener el carnet de vacunas de los chicos completo. Estamos trabajando con la campaña antigripal de lunes a viernes, abierta a todo público y haciendo un especial hincapié en la que se comienza, se puede dar a partir de los 6 meses en adelante. Entonces, exhortamos a las mamás que tengan niños mayores de 6 meses que pueden concurrir a vacunarse, que es muy importante, con la antigripal. Después, como siempre, abierta a todo público, personal de salud, embarazadas, servicios esenciales y ya se cubrieron todos los hogares residenciales de ancianos. ¿La gente se está vacunando contra la gripe? La gente se está vacunando contra la gripe, sí, se está vacunando contra la gripe. No como en un principio. Ha disminuido un poquitito, pero está, ya hay un buen número de la población cubierta con la vacuna antigripal. ¿Los niños cómo están con relación a la vacunación de la gripe? Ya que hay un cuadro grande, digamos, de contagiados por respiratorios. Claro, eso mismo. Nosotros le exhortamos a los padres que es muy importante que los niños, a partir de los 6 meses, reciban la vacuna antigripal. Si están con algún síntoma de gripe, ¿no pueden recibir? No, no, no. Eso apuntamos siempre a que estén sanos, ¿está? Que no estén atravesando ningún cuadro infeccioso, que no tengan este moquito, que estén sanos, que no estén tomando antibióticos. ¿Lo mismo rige para las demás vacunas, como las que tienen que tomar a los 5 años, las de 11 años? Sí, sí, para todos. Igual, también le decimos a los padres que revisen el carné de vacuna, el esquema nacional de vacunación, que los niños deben de tener completa, los 2, 4, 6 meses, 1 año, 15 meses, 21 meses, 5 años y 11 años, deben tener las vacunas completas. Siguiendo en el tema de vacunaciones, ¿cómo viene la del COVID? COVID se administra únicamente los días jueves, de 8 a 12, tanto adultos como niños. Quinta dosis solo para personas mayores de 50 años. ¿La gente se sigue vacunando contra el COVID? Sí, se sigue vacunando, se sigue vacunando contra el COVID, inclusive gente que viene por primera vez. ¿Los adolescentes para el COVID, cómo viene? Adolescentes deben recibir solo dos dosis y la mayoría ya lo tienen completos. ¿Continúa aquello de registrarse online o ya vienen directamente? No, no, no corre más la agenda y concurren los días jueves de 8 a 12, niños y adultos. Hay un cambio también en aquella vacuna que se tomaba a los 12, ¿verdad? Ah, sí, el esquema de vacunación fue actualizado en el año 2022. Los niños no reciben más la vacuna a los 12 años, sino a los 11 años. ¿Sigue siendo de la misma forma una fuerte? ¿Después hay que a los próximos años volver a dar? No, ahora toman a los 11 años, después toman a los 45 años de edad y a los 65 años de edad. Tanto la vacuna como la de los 5 años y la de 11 que estamos hablando ahora, ¿se recomienda después de que tomen un medicamento porque da fiebre? No, no, nosotros siempre indicaciones no damos, pero sí le sugerimos a los padres que si hacen fiebre o se quejan de dolor que le administren lo que acostumbran darle.